Música Un cumpleaños guayabero Como guayabero Guayabero Sí, pero igual fue como medio pascuoso Porque nosotros estábamos pegados con una comedia antigua Que la volvimos a ver Que es Llorano O sea, Llorano Y la de abajo es Llorano Sí Llorano Entonces por eso andábamos pegados Y pusimos la canción Me acuerdo la canción Esa misma Y la pusimos de cumpleaños Porque estuvo muy bonito ¿Y bailar? ¿Hicimos coreografía? Sí, también bailamos Por eso a mí me gustan los cumpleaños Viste, son entretenidos Bueno, la gente ahí comenta también en redes Que le gusta más el año nuevo O su cumpleaños Y también invitamos a Doña nuevamente a responderla A que nos responda, sí Ya Oye, nuestro invitado ya está listo Sacada en nuestro sillón Donde recibimos, por supuesto A nuestros queridos invitados Y es por eso Que el día de hoy, por supuesto Estamos junto Junto a Juan Valdivia Titiritero de la compañía de Títeres Dedos Pintados Y también junto a Joanne Bravo Artista textil de la compañía de Títeres Dedos Pintados también Bueno, se viene un evento Acción Titiritera Realizarse los días sábado 8 y 15 de junio Vamos a hablar de esto Y mucho más en esas actividades Junto a nuestros queridos invitados Bienvenidos ¿Cómo están chicos? Hola Hola Qué rico tenerlos por acá ¿Cómo están? Muy bien Gracias al Canal 30 por esta recepción Esta buena onda de recibir los contenidos culturales Por supuesto El año pasado Estuvimos ¿Te acuerdas? Por videollamada Sí, estuvo rebueno Igual porque estábamos en la casa y con la lluvia todavía Nosotros hicimos un estudio en la casa Sí, 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 me acuerdo Pusimos el parlante también allá Entonces hicimos un pequeño estudio Y agradecido Bueno, con tal de que nosotros ya llevamos un año viviendo, poblando y habitando este territorio Con los títres Yo soy titiritero hace más de 30 años Y quiero decirles que los cumpleaños son fundamentales Sí, muy bien No dejen pasar nunca el cumpleaños La pregunta acá también para nuestra amiga No, cumpleaños totalmente ¿Y por quién? Johan y Johan, ¿cierto? Johan ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ah, la pregunta Si prefiere su cumpleaños o año nuevo En celebración Mi cumpleaños siempre Su cumpleaños Sí, el cumpleaños especial Si tiene sentido, digamos, además Me diría que como tú te celebras el cumpleaños Hay gente que no le gusta celebrar el cumpleaños Porque no sé si tiene miedo de envejecer o no Pero cuando uno ya se da cuenta que envejecer o envejecer Viene la consigna, está todo bien Hasta el final Como la cadena en el baño, dice ¿Está buena esa? Está buena, me encantan oír los carteles del baño Como la cadena en el baño Sí Además, si eres tan lindo, seca el espejo Qué buena Buena entrada Prevena entrada En Panimavia me los topé, creo que para el verano ¿En serio? Sí, no sé si fue para el verano o ahora en marzo Tuvimos en marzo también Sí, en una feria Sí, en la plaza Sí, ahí está Esa voz y la conozco Cuando terminaste el show Sí, hemos estado, ha sido una muy buena vinculación con el territorio Lo decía Joan ayer en la nota justamente acá Desde la cordillera al mar Desde, no sé, desde Los Queñes hasta Lipi Mavia Hemos estado recorriendo y hemos estado actuando Donde nos hayan invitado, estamos Tenemos, bueno, yo me dedico a los títulos completamente Joan es profesora de arte Bueno, ella les va a contar Entonces, este tiempo de hacer alianza en el territorio es fundamental El invierno es para guardarse un poquitito quizás Claro Como estar para adentro, trabajando, respetando O trabajando quizás en nuevos guiones Total En nuevas confecciones Sí Nuevos personajes Y respetando este tiempo también de la naturaleza que te dice Sí Más abrigadito Y preparando lo que viene también Y lo que viene, bueno, es más o menos lo que le vamos a hablar Pero me gustaría darles el paseo Sí Como tú decías Además de resguardarse Pero nos dimos cuenta Que, por ejemplo, el año pasado Creo que fue la nota que hicimos Que fue, hicimos una serie de presentaciones en el Museo de Linares Donde también hacíamos talleres Antes de la función Hacemos un taller en confección de títulos de dedos Y luego viene la función Y era nuestra primera experiencia A ver si resultaba Y en esa vez fue lleno completo Todos los talleres Ah, ahí está la imagen que estamos pasando Sí Ahí claro Ahí está Y era, ahí está Y era muy potente ver a los abuelos cosiendo Con los nietos, las nietas Volver a este, digamos, actividad cultural tan potente Fue muy bueno Además, no hay que olvidar que en esa época Estábamos todavía con la emergencia Digamos, por el tema de la lluvia Claro Entonces no hubiera una actividad destinada a la infancia Y creo que fueron las únicas Entonces fue un buen momento Estuvimos en alguna junta de vecinos En Baragruesa, donde somos nosotros Estuvimos también en Rabones Con una lluvia y la gente llegaba igual O sea, nosotros muy agradecidos del territorio Y nada, pues ahora estamos planeando nuevas cosas Terrible Y Linares es cierto que a veces es medio complicado también con el tema Pero hay que sembrar Como nos dijo el profesor hoy día Hay que hacer esta mirada que hacen la gente del campo Que tenés que preparar la tierra Tenés que abonarla Tenés que sembrar y esperar que crezcan los productos Para luego sembrar O sea, cosechar Entonces, hay dos espacios que para nosotros han sido interesantes Uno que creo que ustedes los conocen Que es La Pala Espacio cultural Con gente que todos los viernes tienen propuestas Justamente este viernes también Y otro espacio que para nosotros es muy amigable Y muy humano Que es Colmena Galpón Galpón Colmena Que está en Januario Espinosa Claro, y justo Es rarísimo a lo mejor Porque es un galpón que tiene como un objetivo, foco Reutilizar ropa y objetos Pero además tiene un escenario Y ese escenario se ha hecho canto campesino Se ha hecho obra de teatro Y ahora nos tocó el turno de hacer mañana teatro de títere Pero no solamente es la función de títere Sí, comenzamos también con el taller de confección de títere de dedo Con material reciclado Reciclado Y que comienza a las 11 de la mañana Y de ahí a las 12, un cuarto, 12, 20 Empieza la función de títere Perfecto, qué entretenido Bueno, dejamos a las personas invitadas Para que puedan hacer Por supuesto, porque como no la ¡Ándale! Tanta de gracia la de La fragancia no era de Francia Oye, vi el nombre, sí, vi el nombre ¿Cuál es su nombre, señor? Menos mal que el viejo soy yo, oiga Oye, ¿cómo está el señor? Mi nombre es... ¿Cómo está mi niño? Mi nombre es Francisco Pero me dicen Pancho, ¿cuál es mi cámara? Oye, ¿no teníamos una cámara, señor director, para nuestro invitado acá? Oye, están durmiendo los chiquillos Ahí vienen, ahí vienen Me están tomando café Ahí viene la cámara, ahí viene la cámara Para que lo vean de serie ¿Ah, en serio? Sí O sea, me van a ver los puntos negros O sea, los puntos verdes Lo más probable Lo más probable Con esta gente que me acompaña Joan y Don Juancho Así que a todos los niños y niñas queremos invitarles, ¿no? Muy bonito el estudio, ¿ah? Sí ¿Dónde queda el galpón? Eso es donde que haces a la dirección, señor... Pancho Pancho, perdón Eso, bueno, sí, la gente Oye, la dirección es Yanuario Espinosa 4.80 A un costado del mall Chino Así que ahí vamos a estar Vayan ustedes Muy bien Si que tienen sobrino, sobrina, hijo, hija Vayan que va a ser un momento muy agradable ¿No es cierto, gordis? ¡Esto! ¡Tremendo! Te voy a sentar Sí, me encanta ¡Tremendo! ¿A muy querido por el público el personaje? Sí Sí Dice que sí Que sí lo quiere No me más Tíreme flores Este es uno de los personajes que nos acompaña hace un tiempo Salió de un abrigo fino Fino era el abrigo ¿Qué gusta su pelo? Ah, sí Es pelo de oveja Sí, me gusta su pelo De oveja loca Vamos a hablar con alguna casa Alguna casa de Por ejemplo, ayer estuvimos a Hoy Ayer estuvimos a Divinas Eh... Vanidosa 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 es tú ayer Así que vamos a hablar con Vanidosa Si le voy a mandar un regalo para el pelo ¡Ándale! Yo también soy un poco vanidosa Aunque también, como aquí el joven Limpio el espejo Ah, ja, ja Va a ver un meguapo Tiene la cadena hasta el final Eso Hasta el final Eso es cadena nacional Oye, chiquillos Bueno Agradecerles por este espacio Ya, pa' abuelo No se pongan Siempre hace lo mismo Es que me emociona la tele ¿Se pone metodólico? Sí, voy a ir a descansar un rato Por favor Muy bien ¡Tremendo! Bueno, si ustedes quieren ver más Mañana tienen que asistir Sí, mañana es una obra de un dramaturgo argentino Titiritero Y ya se fue hace un tiempo Javier Villafalle Y se llama La calle de los fantasmas Que nosotros hemos reautizado como Mi calle sin miedo Y que habla un poco de A veces nuestros temores ¿No? Interno Y a veces Externos Se los vamos externalizando Claro Es una obra divertida Y que tiene como ese sentido Como de que el público Pueda pensar ¿Qué le causa miedo? A veces A veces uno no habla de eso Porque más miedo le da ¿No? Claro Cumplir años Lo que hablábamos Mucha gente le da miedo Pero inevitable Entonces Trata un poco eso la obra Y para el 15 Estamos con otra obra Que ya les vamos a ir avisando ¿El lugar? ¿No saben el lugar todavía? El lugar es el mismo Ahí mismo Y ahí mismo Y después les vamos a ir contando Otras noticias que tenemos Nos vamos a ir en gira Por la región En julio Por los cuatro puntos Por las cuatro provincias Y con otro titiritero De hierbas buenas Vamos a tratar de invitarlo también Jorge Silva Que es un tremendo titiritero Y Así que con él también Hemos hecho esta alianza De acción titiritera Así que agradecerles Por este espacio No sé si tiene algo ¿Sí? De algún modo Mi rol En este En esta acción titiritera Es que Bajar O Mediar ¿No? Todo el arte De los títeres A la infancia Y que ellos también Se sientan protagonistas Creando su propio personaje Y desde la Desde la acción es lúdica Salen personajes maravillosos Me imagino Que lindo Así que agradecido Por A Canal 30 Por este Espacio Y Como hablamos con Con Jorge ayer De De poder Creo que Estoy seguro De eso Que el arte Que el arte Le hace bien A la gente Creo que Nos hace ser Mejores personas Y si le sirve A los niños A las niñas A los adultos A la adulta Poder Tener buenas Intenciones A través de una obra De arte Creo que El propósito Se va cumpliendo Encontrarnos En espacio Y ver No solamente Desde la pantalla Aquí hay una pantalla Amigable Sino que En vivo Y en directo Así que Agradecido Desearle el mayor De los éxitos En todo lo que estén En lo que se venga Y proyectos futuros También Y a seguir Con esta Vivencia tan linda Esta tradición tan linda Este arte tan lindo Esta profesión También maravillosa Exacto Yo creo que El próximo Próxima semana Vamos a ver Si les caemos también Con el tema De la obra Para la familia Que va a ser También el 15 Pero a las 6 de la tarde Que se la mostramos Este día Algo de la infancia De los 70 Pequeñas figuritas Y que están escritos En décimas A propósito De la Identidad Y de la memoria Del territorio Que Este canto A los poetas Así que Agradecido Si esta es su casa Así que nosotros Felices de recibirlo Y esperamos que la gente Mañana pueda Asistir De todas formas Está apareciendo Acá abajito En el GC El Instagram Por si alguien Tiene alguna duda Si quiere comunicar Y valor de las entradas Para mañana Estamos Ofreciendo Un sugerido Un aporte voluntario Sugerido De 2 mil pesos Y si nos llaman Si vienen En familia Sabemos Que es complejo Porque nosotros Vivimos también En estas A veces Precariedades Pero es que Lleguen en familia También vamos a Hacer el precio No queremos Que la gente Se quede fuera Por la plata Queremos que se llene Y que el espíritu Aunque el espíritu A veces La gente de las tiendas No lo comprende Que uno va con el espíritu lleno Igual se cobre Pero si Tenemos esta Facilidad Nosotros Tenemos esta Libertad De dejar Entrar a la gente Así que la plata No sea el impedimento Para nada Oye En Instagram Arroba Sia Punto Títeres Guión bajo Dedos Guión bajo Pintados Ya Tenemos un regalito Acá con el Para que elijan De nuestro Oficiador Quiñe Que es un colaborador Es que es uno Solo Porque es Quiñe Ustedes saben Que es Quiñe Quiñe Es uno Elijan el que quieran Yo quiero un Tradicional maní Tradicional maní Tradicional maní ¿Cuál? ¿Ese? ¿Este? Sí, claro El clásico El clásico Cuando uno no iba al estadio O al circo ¿Cierto? Mañana lleven Souvení ¿Cuál es? Esas facitas ¿Penal? ¿Esta? Sí Oh, buenísimo Para la memoria Para la memoria Sí Por favor Eso Oye, me guardan eso a mí Para la memoria Lo comparten Con otro amigo Oye, muchas gracias Muchas gracias Gracias por su visita Vamos a una pausa Muy pequeñita A la vuelta Ya está listo nuestro invitado Así que no se vaya Eso Vamos y volvemos ¡Suscríbete! 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 Gracias a todos nos ¡Gracias!